Hola chicas, pues bueno antes que nada les hice un pequeño clip de mostración para que ustedes chequen que onda con la base Ok, también quiero que vean ahorita que con poquitito que voy a estar utilizando, ese poquito es perfecto para cubrir pues bastante bien todo mi rostro También quiero que vean que pues si tengo manchitas en mi rostro y todo eso, tengo dos que tres granitos Y justamente voy a empezar de abajo, o sea de la barbilla para que ustedes vean como va cubriendo, porque siento que es donde tengo más manchitas Entonces también en la nariz si se fijan, tengo dos que tres manchitas por el sol, entonces si cubre, pues tiene una buena cobertura Y pues vean, ahí es donde yo veo que si va cubriendo bastante bien Y pues bueno, yo les invito a que se queden a ver el video completo para que escuchen, vean la reseña completa de esta base Y pues, tal vez a las que les interese saber Fíjense que hay veces que no necesito ponerme corrector, no me siento en la necesidad de ponerme corrector ahorita que ya me la estoy aplicando en la ojera Como pueden ver, porque siento que también cubre bastante bien lo que es la ojera Y pues así queda ya aplicada en todo mi rostro, entonces pues bueno, las invito a que vean el video completo, chicas Bienvenidas a un nuevo video El día de hoy pues les voy a estar hablando sobre una base que he estado mencionando bastante en los últimos videos Es una base bien, bien económica Súper, súper económica, chicas Entonces pues bueno, se trata de esta, que es de la marca de Sanille Digo, no sé si algunos de ustedes pues tengan como que problema con las bases muy económicas Porque yo lo tenía, déjenme decirles rápido, que yo tenía problema con las bases muy, muy económicas Decía así como que, ay no, guácala, no me va a servir o guácala, de que estará hecha, que esté tan barata Cosas así yo decía en mi mente, ¿no? Este, pero bueno, la verdad es que descubrí bases muy buenas, muy económicas que tienen las 3B Bueno, bonito y barato Entonces esta es una de ellas Así que les invito a que se queden Y chequen si les puede gustar o no esta base Ok chicas y chicos, porque también hay chicos que me ven, muchas gracias Entonces pues bueno Esta base es de la marca de Sanille Se llama Velvet Touch Foundation Maquillaje Fluido Notice que puede durar 24 horas Que tiene un FP Un SPF De 10 Ok Aquí dice SPF Ok, el envase es totalmente de cristal O sea que si se les cayó, ya valió gorro Porque así se me cayó mi otra base Entonces igualita a esta nueva, tuve que volverla a comprar porque me gustó mucho El dosificador pues viene así de plástico, está un poquito manchadito Porque la usé Entonces pues bueno Esta hay de 4 o 5 diferentes tonos Yo ocupo la 104 Ok, la 104 Pero creo que los demás tonos se adaptan muy bien a lo que es tu piel Al tono de tu piel Creo que se pueden adaptar bastante bien a diferentes tonos Viene en subtono amarillo No viene como en subtono rosa No, viene como amarillo Que está bien para todas las latinas Está súper bien Entonces pues bueno Es una base que a pesar de ser muy barata No es de gran cobertura O sea, no me cubre así Este, totalmente O sea que digan Ah no manches, luego, luego me cubrió No Pero lo raro Ay es que no sé, no sé explicar A ver Organiza tus ideas Sandra No es una base así como que de súper cobertura Yo la siento como una tipo BB Cream Pero aún así me cubre mis manchitas Ya ven que tengo yo manchitas por lo de embarazo Entonces esas manchitas pues me las cubre Entonces a la primera capa me empieza a cubrir Si yo aplico una segunda me cubre un poquito más Entonces está bien Me gusta bastante Es como una cremita, como una tipo BB Cream No la siento tan pesada No es una base acabado mate Al contrario Es una base como Algo como luminosa Y yo que tengo la piel grasa Pues me dura bastante No me dura Si puedo decir que me dura alrededor de Pues casi todo el día Que me la aplico como a las 9 de la mañana Y a las 4 todavía tengo la base Entonces creo que si puedo decir que dura como unas 8 horas No, obviamente no lo he probado con 24 horas Pero si mínimo unas 7 o 8 La verdad es que si me dura Entonces pues bueno No se No se transfiere Si ustedes quieren como matificar con un polvito O que ya son como las 3 de la tarde Y hay mucho sol Y tal vez tienen mucho brillo Y ponen polvito O un papel de esos Que se absorbe de grasa No se transfiere Así mucho Este O sea no No se va tanto la base Todavía sigue estando Se ve que se trae Pues Poniendo tu piel por la base Entonces Pues si chicas Esta vasita Me costó 55 pesos O 50 Fue lo más barato Que yo lo vi La verdad También lo he visto En centros comerciales Que ya está Sanille Son como Ay como Como se le llaman A los centros En los centros comerciales Ya ven que hay como unas tipo Es que no son Como stands Que de repente se pone uno por allá Y otro por acá Bueno Yo ya lo he visto ahí Están hasta en 180 150 Así como que Ay dios mio Que robo Pero bueno Por allá Pero Si Yo lo conseguí en un mercadito Cerca de por mi casa Me costó 55 pesos Ok Entonces Pues bueno chicas Si ustedes quieren ver Prueba de este De esta base Les tengo El video De me maquillo En 5 minutos De ahí van a ver Como me cubre Bastante Bastante bien La base Ahorita la verdad Es que ahorita traigo Otra base Pero esta Esta es Buenísima Entonces Pues Me gusta mucho Hay veces Que yo No Pues que no me sello La base Así mucho Porque Me gusta como se ve luminosa Me gusta bastante Entonces O Solamente Lo sello Pero muy 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 ligeramente Entonces Pues bueno Está súper Recomendadísima Yo le agarre el gusto El modo Es cuestión De que ustedes Las chicas Que tienen piel Mixta grasa Pues la prueben Que yo creo Que les va a gustar Les va a funcionar Bastante bien Y pues De muy buena cobertura Chicas Entonces Esta Esa es la que Últimamente la traigo Como que Siempre Siempre me la estoy Aplicando Y pues Si Esta es una Pequeña Recomendación Una Una reseña Sobre esta base Que ya me la habían pedido Entonces Pues Bueno Chicas No se que más Puedo decir De esta base Pues lo básico Entonces Ahí está Ajá La otra cosa Rápido Con poquito También tienen Bueno yo creo que es En base En general Con poquito Tenemos para todo El rostro O sea Entonces Eso está también Genial Genial Y pues bueno Ya casi Siento que ya casi Me la termino Bueno es que Déjenme ver Porque como que Se ven algunos Hoyitos Como que ya No si ya Yo creo que ya Iría como hasta la mitad Yo creo que ya Iría hasta la mitad Porque no se baja Todo el producto Se queda como que En el vidrio Y pues Bueno chicas Ahí están Y pues bueno Por mi parte Ha sido todo Espero que Este video Pues les haya servido Que les haya Servido para Saber si les puede funcionar O no la basecita Entonces pues Gracias por verme Recuerden siempre Que tengo Instagram Por si ustedes Quieren seguirme Y Ahorita Facebook Ya no tengo Pero tengo Instagram chicas Así que Pues gracias por verme Gracias por estar aquí Y pues nosotros Nos vemos En un siguiente video Bye Bye Gracias.